Muy bien, nos corresponde entonces en literatura juanina, arqueología de Juan. Por supuesto no vamos a dar todo lo que tiene que ver con esto, sino que simplemente pinceladas que en 20 minutos nos ayudarán a poder adquirir mejores herramientas para poder ir al texto bíblico con mejores recursos. En este sentido, la pregunta que nos queda hacer es, ¿qué es la arqueología? Y estuvimos esta semana trabajando con dos autores, ¿no? Y tenemos, ustedes trabajaron esta pregunta inclusive en el foro de esta semana, ¿para qué nos sirve la arqueología bíblica? En nuestro estudio, muchos de ustedes nos entregaron respuestas pero preciosas, maravillosas, excelentes. Sin embargo, hoy quiero simplemente en simples palabras definir lo que dice Leslie Hoppe. Este es un erudito que nació en 1944, como ve, es católico. No nos sorprendamos porque es de tradición católica, yo creo que a esta altura donde nosotros estamos no es que vamos a aceptar todo lo que los católicos digan, sino que simplemente en cuanto al tema del conocimiento bíblico hay alguna riqueza y un diálogo que podemos nosotros, cierto, nutrirnos en él. Y él dice que es el estudio del pasado a través de la excavación y la interpretación de los restos materiales o de los materiales dejados por personas. Entonces, en este sentido, la pregunta siguiente correspondería con ¿cómo entendemos el pasado? Y ya sabemos que para poder entender el pasado existen dos fuentes y por muchas generaciones y siglos hemos usado las fuentes escritas y hemos visto, ¿no?, de que en las fuentes escritas hay una intención de los autores. Nosotros no podemos pensar que las fuentes escritas, no solamente de la Biblia, sino de cualquier texto que exista, ya sea la historia de Roma o la historia, cierto, griega de Herodoto o las historias medievales, no podemos pensar que tienen una objetividad, es decir, vamos a entregar acontecimientos con fechas y vamos simplemente a mencionarles. No, la mayoría de los historiadores hacen filosofía de la historia. ¿Y qué quiere decir eso? Los historiadores interpretan la historia y son capaces de decir este fue un buen emperador, fue un mal emperador, este fue un buen faraón o fue un mal faraón y son capaces, cierto, de interpretar la historia de los personantes. Por lo tanto, las fuentes escritas son subjetivas. Recuerden que en la antigüedad la escritura correspondía no más del 1% de la población, 1% de la población. Por lo tanto, era una élite la que escribía. Era casi siempre los sacerdotes los que a través de la religión subyugaban al pueblo, establecían normas, establecían leyes, códigos, cosmogonías y formas, cierto, mitológicas y leyendas para poder dar cuenta de un orden social. Es decir, especialmente como dice Rafael Echeverría en uno de sus libros increíbles que habla sobre la cosmogonía egipcia, de que los dioses se creaban para poder establecer ese mismo orden en la tierra. Entonces, en este sentido, las fuentes escritas fueron manipulables, subjetivas, fueron interpretadas e inclusive muchas veces fueron usadas para poder, cierto, propagar doctrinas, enseñanzas y puntos de vista. Y como les digo, siempre desde la élite, desde la clase sacerdotal, de los gobernantes, o sea, las fuentes escritas que tenemos, es la fuente de los victoriosos, de los vencedores, de aquellos que gobernaron, de los educados, de los que gobernamos, en este sentido subjetivo. Pero en segundo lugar, tenemos las fuentes materiales, y desde cierto Eshlimach, que fue uno de los primeros arqueólogos que intentó buscar la Troya antigua, la Troya mitológica, y fue uno de los primeros que intentó decir, no sabes qué, Troya realmente existió, vamos a buscarla. Desde allí se entendió de que todos los seres humanos dejan rastros en el tiempo y en el espacio. Cada ser humano deja residuos, cada ser humano en la antigüedad comió, tuvo su basura, cocinó, tuvo sus materiales, sus herramientas de trabajo, sus armas para cazar, es decir, cada ser humano. Por lo tanto, las fuentes materiales que la arqueología encuentra ya no tienen que ver con el 1% elitista de las clases gobernantes y que muchas veces interpretaban la historia de su pueblo, sino que las fuentes materiales tienen que ver con el 100% de las personas, y por eso que la arqueología es la voz de los que se quedaron sin voz, es la voz de los que no sabían escribir, es la voz de los que no gobernaron, es la voz de los derrotados, es la voz de aquellos, ¿cierto?, que simplemente no tuvieron acceso a la escritura para poder eternizarse en el tiempo. Sin embargo, dejaron rastros, dejaron residuos, vivieron en el tiempo y en el espacio, y cuando uno va a excavar, encuentran sus platos, sus cucharas, sus tumbas, sus mensajes de amor, sus dibujitos, no sabían escribir, pero sabían dibujar, sus vestimentas, que se encuentran muy poco, porque con el tiempo, ¿cierto?, ustedes los que saben de los textiles, se deshacen, entonces, pero se encuentran, ¿cierto?, ropas para bebés, y cosas muy lindas, entonces, las fuentes materiales, pasa a ser una ciencia científica, a diferencia de las fuentes escritas, que son una ciencia social, porque en las fuentes materiales, son como las matemáticas, es decir, una persona dejó un martillo, se enterró al lado del martillo, por lo tanto, la usó, un trabajador, listo, no tiene condición de interpretación, no tiene cierta conexión política, y mucho menos, tiene ciertas intenciones de subjugación, hacia otra persona, por lo tanto, la arqueología es una fuente, o una ciencia, más exacta, que la historiografía, en este caso, porque es la voz, de aquellos que no escribieron, de aquellos que fueron derrotados, y del 100% de la población, entonces, en este sentido, nos debemos hacernos esta pregunta, ¿no?, ¿cuál de las fuentes, es más pidedigna, ¿no?, ¿cuál de las dos?, tenemos, por ejemplo, de Suetonio, la historia de los emperadores, de Tácito y Suetonio, o las fuentes arqueológicas, ¿cuál sería más, más fidedigna, qué les parece a ustedes, con lo que le acabo de decir, no me lo digan, pero por favor, escríbanlo, escríbanlo, usen el chat, ahora les voy a dar un minutito, para que lo escriban, ¿cuál creen ustedes, que es más fidedigna, en ese sentido?, y ya al final, les voy a poner un gran ejemplo, un ejemplo bíblico, para que nos demos cuenta, ¿ok?, pero sigan ahí respondiendo, ¿no?, la linsta, ¿no!, la linsta, y ya a los amparadores. ¿ np. y la impulsión de la persona Ya, ahí tiene harta respuesta, ya va a estar. Ok, bien, ya le voy a tener un ejemplo, ¿ok? Así que lo vamos a ver un poquito más elevado, más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirve la arqueología en el estudio de la vida? Y hay un autor que me gusta mucho, que les voy a mostrar el libro, para que vean que no solamente ustedes son los que tienen que estudiar en la semana, nosotros también nos intentamos despreparar, ¿no? Y se llama, bueno, tengo el filtro, no lo voy a sacar el filtro porque tengo el dormitorio de mis compañeros atrás y no quiero exponer a nadie, pero se llama John McRae, Arqueología del Nuevo Testamento. Y él nos dice, McRae, que nos ayuda a entender la geografía y les digo que el poder estar en Tierra Santa, el poder ver donde las batallas, las peleas y toda la revelación bíblica se manifestó, y estar en la Tierra te cambia completamente la perspectiva geográfica. Número dos, para entender la sociedad y no la sociedad elitista que los que escribieron, los que escribieron nos dejaron, ¿no? Sino aquella del 100%, la voz de los símbolos. Y obviamente para poder validar y construir de mejor forma el texto bíblico. Entonces, en este sentido concluimos que nos ayuda para la exégesis. La arqueología apologética es una arqueología que poco a poco ha ido desapareciendo, ¿no? Y cuáles, recuerden que la palabra apologética del dios Apolos, defender y todo eso tenía que ver con defender la fe. Y muchas veces había gente que dice, no, se encontró la cabeza de Sansón, por lo tanto la historia de David y Goliat es verdadera, por lo tanto la Biblia es verdadera y por lo tanto mi Dios es real y tú te vas a ir al infierno y yo me voy al cielo, así que arrepiento. Entonces, la arqueología se usaba para poder legitimatizar la fe, legitimarla. O se encontró el arca de Noé, la Biblia por lo tanto es verdadera, yo estoy bien, tú estás mal, arrepiento. Entonces, se usaba la arqueología bíblica y las grandes empresas usaban la arqueología bíblica para poder legitimar la fe, legitimar la Biblia y se usaba como recurso apologético. Y por lo mismo, lamentablemente se hizo una mala arqueología bíblica, porque solamente se pudieron apoyar con recursos millonarios a arqueólogos que tenían la intención de descubrir algo para probar un punto y así decir de que la Biblia y el cristianismo era verdadero. Entonces, en ese sentido ya no es así. Número uno, porque la mayoría del arca de Noé, la cabeza de Sansón y todo eso, eran falsos, completamente falsos. Usted no me va a creer que hay gente que inventó esas historias. Y es por eso que muchas veces la comunidad científica repudió la arqueología bíblica. Y número dos, es porque usted es un predicador y una predicadora y me va a entender. ¿Qué dice la Biblia? Que la salvación viene por... ¿Por qué? ¿Por vista? ¿Por qué encontró el arca de Noé? Por fe. Por fe. La salvación viene por fe, ¿cierto? La gracia nos da la fe, por la fe. Entonces, cuando uno, hay una persona que cree en Dios porque se encontró el arca de Noé, yo dudo mucho de su salvación. Porque si tú creíste porque se encontró el arca de Noé, porque se encontró la cabeza de Sansón, porque, cierto, se encontraron las murallas de Jericó. ¡Ah! Entonces la Biblia es verdadera. ¡Ah! Entonces voy a creer. Porque miren lo que se ha encontrado. Esa no es fe. Entonces, en ese sentido, el conocimiento nos pone a las puertas de Cristo. Pero es la fe la que abre la puerta para que Cristo nos transforme y nos dé su salvación. Entonces, en este sentido, la arqueología bíblica pasada queda superada, número uno, porque eran noticias falsas. Y número dos, porque en cuanto a la soteriología, es decir, a la doctrina de la salvación, no le hace justicia a una salvación por fe. Entonces, el ejemplo que yo hoy les tengo es el ejemplo de María Magdalena. Les pregunté, ¿qué es más científico? ¿Qué es más objetivo? La historia contada por la rama eutista o la arqueología contada por los simbos, por aquellos que incluso ni siquiera tuvieron la intención de eternizarse, ni siquiera tuvieron la intención de contar algo. Simplemente vivieron y fueron. Entonces, yo creo que esta historia, que obviamente aparece en el Evangelio de Juan, nos va a ayudar a responder de mejor forma. Mira lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico nos dice que María Magdalena a lo fue, proveyó materiales a Jesús y sus discípulos, cierto Lucas 8, del 1 al 2, que fue curada por Jesús y de ella salieron siete demonios. También Lucas, es el verso 2, estuvo presente con María, la madre del Señor, y otras mujeres y el discípulo amado durante la crucifixión de Jesús y estuvo presente en la sepultura y vio donde Jesús estaba puesto y finalmente fue la primera testigo de la resurrección. Entonces, estos son simplemente cinco ejemplos de lo que fue María Magdalena en los cuatro evangelios. María Magdalena aparece doce veces en los evangelios. Es la persona que aparece más veces aparte de Jesús. Aparece más que Pedro, aparece más que Juan, aparece más que Andrés, aparece más que Juan el Bautista. María Magdalena es la segunda persona que aparece más y nos vamos a dar cuenta de por qué. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros nos confundimos? Muchos de nosotros hemos predicado, ¿no?, que María Magdalena fue una prostituta. ¿Por qué tenemos esta conexión? Obviamente porque usamos las fuentes históricas, pero la identidad de María Magdalena como María de Betaña, la mujer que fue una pecadora, fue establecida en la homilía 33 que el Papa Gregorio nos dio, Papa Gregorio I, en el año 591. Bueno, fue este señor el que dijo que María Magdalena fue la prostituta y la mujer adúltera y la mujer que le lavó los pies al señor, ¿cierto?, con sus lágrimas. Y desde allí toda la tradición protestante, bueno, no toda, pero la mayoría de la tradición protestante y evangélica ha seguido con la misma tradición y no nos hemos detenido a reflexionar siquiera en este punto. No nos hemos detenido a reflexionar. Entonces, ahora, ¿cuál es la María que nos muestra el Evangelio de Juan? ¿La mujer adúltera, Juan 8 del 3 al 5? ¿La María de Betaña, Juan 12 del 3, con su paralelo en Lucas 7, 36 al 39? ¿O la María Magdalena, que fue la de la resurrección en Juan 20 del 11 al 18? Entonces, muchos de nosotros pensamos de que María Magdalena es todas estas Marías Magdalenas. Pero no, en el Evangelio de Juan hay tres mujeres totalmente distintas. La mujer adúltera es una, María de Betaña es otra, y María Magdalena es otra. Ahora, ¿qué nos enseña la arqueología con respecto a María Magdalena? Ya con esto voy a finalizar para poder abrir la pregunta. ¿Qué nos enseña la arqueología? La arqueología nos enseña lo siguiente. De que María Magdalena viene de un pueblo que es Magdala, y que aquí está, ustedes lo pueden ver, ese sitio. Lo visité la semana pasada, un sitio maravilloso, un sitio arqueológico. Cuando yo digo sitio, estoy hablando como del espacio geográfico donde se excava. Eso es un sitio. El sitio arqueológico fue descubierto, es muy reciente, en el año 2009, y me gusta mucho este sitio arqueológico porque es uno de los, creo que si no es el único, debe ser entre los dos o tres, que es excavado por latinos. Y es más, la profesora Zapata, la doctora Zapata, una mexicana, es la que está encargada de este proyecto en Magdala o Magdala, en Galilea, en el norte. Y aquí se encontraron tres cosas. Mira lo que nos dice la arqueología. Número uno, se encontró una sinagoga, que es la sinagoga más antigua, más antigua de todo Israel. Quiero que sepa esto. Que fue la sinagoga más antigua. Por lo tanto, si hay una sinagoga antigua, incluso algunos se encontraron, dicen que encontraron una segunda sinagoga. Se piensa de que era un pueblo totalmente, totalmente bien devoto, bien espiritual. Era un pueblo que buscaba la, 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 eh, buscaba la santidad por completo. ¿Y cómo, cómo lo sabemos? Porque aquí se los voy a mostrar. Esta es la, esa es la sinagoga. Y si se dan cuenta, aquí está una mesa donde se ponía la Torah. Entonces, en esta comunidad no se aceptaba a nadie que no siguiera la Torah o los principios del Pentateuco. Era una comunidad totalmente dedicada al estudio de la Torah. ¿Ok? Número dos, existía una piscina de purificación. Se las voy a mostrar. Quiere decir que la mayoría de las personas que vivían acá eran de familias sacerdotales que habían salido del sur de Jerusalén y que se habían ido a establecer al norte porque pensaban que Jerusalén, la Jerusalén de Herodes y la Jerusalén de Poncio Pilato ya era tan corrupta, era tan, tan ramera como nos va a decir, cierto, la simbología del apocalipsis era tan prostituta que muchos salieron y no solamente los eseños que se fueron a vivir a Kunran sino que también otros grupos salieron y en este caso a Galilea y se establecieron para poder purificarse. Y número tres, tiene una especie de negocio de pescados. Ahí te das cuenta que incluso su dieta y su economía está basada en santidad y en purificación. No comían animales, mucho menos cerdos, no comían cierta carne y eran personas que cuidaban mucho su dieta. Por lo tanto, era una comunidad muy, pero muy rica, yo me imagino, ¿no? Y era, era una comunidad que cuidaba mucho su dieta. Entonces, en este sentido, María Magdalena en realidad no fue una prostituta y no fue, cierto, la mujer pecadora que le lavó los pies a Jesús, sino que en este sentido, María Magdalena fue una mujer devota, obviamente ella como mujer no podía entrar a la sinagoga, pero servía en la sinagoga. Número dos, también practicaba la purificación y número tres, era una mujer, cierto, con mucho dinero. Por eso que Lucas nos dice de que, Lucas 8.2 nos dice que sustentaron, financiaron, financiaron en el ministerio de Jesús y nos damos cuenta, cierto, de que por sus recursos económicos que tenía. Entonces, en este sentido, ¿qué nos ayudó mejor? ¿El texto, la historia que nos contó este hombre, Gregorio I, que María Magdalena había sido la prostituta? ¿O fue la arqueología la que nos ayudó a entender de que realmente fue una persona devota, fue una persona, cierto, que buscaba la santidad y que tenía muchos recursos económicos para poder financiar junto a Susana, cierto, y otras mujeres, la empresa del Señor Jesús. Para esto nos sirve la arqueología, nos ayuda a poder mejorar nuestra predicación, a poner a cada uno de los personajes bíblicos en su contexto, pero también nos ayuda a hacerle justicia a la palabra del Señor y a lo que ha sido escrito. Amén. Ahora sí, comentarios y preguntas. No los puedo ver a todos, así que micrófono ya. Es como que me perdí un poquito, Pastor, en qué nos servía la arqueología para encontrar a esta Magdalena separada, porque como que la hizo muy rápido y nos fuimos a Magdala, nos fuimos a la sinagoga, pero no entendí en qué aportaba la arqueología para entender a estas tres, porque eso yo lo encuentro en el texto. Sí, gracias por decirme, sí, lamentablemente, como le digo, nuestras clases son una introducción, yo, esta es una clase de un semestre, ¿no? para mí. Entonces nosotros simplemente, pero esto va a estar en el video, si usted lo pone hartas veces, créame que lo va a entender, pero aquí se lo voy a resumir. La historia nos cuenta de que María Magdalena fue la prostituta, la arqueología nos enseña que Magdalena no era su nombre, sino que era su gerundio, era de Magdala, de la ciudad de Magdala, y en la ciudad de Magdala estaba la sinagoga más antigua de todo Israel, incluso más antigua que la sinagoga de Jerusalén. Por lo tanto, era un pueblo muy devoto y no aceptaban a nadie en su comunidad que no siguiera la Torah. Número dos, practicaban la purificación, es decir, eran personas, cierto, muy espirituales, que buscaban las disciplinas espirituales como los de Qumran. Y número tres, la arqueología nos enseña que eran personas muy ricas financieramente y le hace sentido lo que nos dice Lucas capítulo ocho verso dos cuando dice que financiaron el ministerio de Jesús, los apoyaron. Ahí está. Súper. ¿Mitrófono? Profesor, Dios le bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien. Que el Señor le bendiga. Gracias. Profesor, ¿qué es una consulta? El tema que el Papa Gregorio en el año de 5191 hubiese puesto en su liturgia o en sus cartas que María Magdalena era la prostituta, obedecerá también a contrarrestar el movimiento herético que ya se decía en esos tiempos que María Magdalena podría haber sido la amante de nuestro Señor? Entonces darle una categoría tan dura a esta pobre hermana que un poco se refleja lo que nosotros los protestantes bueno, yo me estudié un poco y creo que los hermanos de acá también este rechazo tan fuerte y forzado hacia la persona de la Virgen María que para mí es una mujer muy bendecida y creo que espiritualmente no le llevo ni a los talones a ella por supuesto que no es ni córdoba ni salvadora pero sí tiene un lugar de permanencia increíble entonces podrá ser que ella inocentemente está cargando con este peso como ha cargado un poco la madre de nuestro Señor Jesucristo en el mundo protestante Sí hermanos muchas gracias muy buen comentario recuerden que cada acción en la historia que realiza una persona obedece a un contexto y en este caso sí desde el siglo II siempre se especialmente el movimiento gnóstico y los evangelios gnósticos evangelios apócrifos intentaron de poner a María Magdalena incluso alguno dice que fue el apóstol sobre los apóstoles y hay algunos que definitivamente dijeron que era cierto la esposa de Jesús y todo eso entonces en este sentido Gregorio intenta ya terminar la situación y establece esta doctrina pero no no corresponde que para cierto poder luchar con una doctrina que es herética es decir que se sale de la ortodoxia vamos a inventar otra historia entonces en este sentido yo creo que es muy bueno su comentario porque sí por lo mismo el trato de contrarrestar la herejía de que María Magdalena fue la apóstol número uno o que fue la misma pareja del señor pero se fue al otro lado y la desprestigió lo bueno sí de que el papa Juan XXIII y Pablo VI creo por los 60 ya sacaron esa doctrina y liberaron a María Magdalena de la prostitución y todo eso el tema es que se confunde porque dice que de ella salieron siete demonios pero el texto que nos habla de que esos demonios no son demonios de la prostitución porque uno ya fuera prostituta por los demonios si uno lee el texto de Lucas capítulo 9 verso 2 el verso 1 dice que sanó a muchos de enfermedades y después dice y María Magdalena a la cual sacó siete demonios y recuerden que en el tiempo del señor Jesús muchas enfermedades eran asociadas con los demonios entonces en este sentido se cree que María Magdalena estaba enferma y que su enfermedad correspondía a una enfermedad que tenía que ver con una posesión demoníaca ¿Preguntas? Disculpe la última Sí Sí Pastor la última pregunta pero podríamos asumir porque lamentablemente esta visión de que María Magdalena lamentablemente esta doctrina que la hermana María Magdalena era una prostituta y le sacaron los siete demonios es una doctrina porque se cree que se lo sacaron a ella de hecho muchos piensan que la prostitución también es demonio y se arma una serie de exégesis de corrientes medias místicas sobre hechos que a veces son puntualmente carnales de nuestras pasiones humanas entonces no será también que esta doctrina ya permió demasiado en el mundo cristiano evangélico porque cuando uno conversa con un hermano todos piensan que son prostitutas de hecho podrá ser así ¿no? y una corriente que va a ser muy difícil sacar sí va a ser muy difícil sacar pero como les digo si hubiese sido prostituta número uno jamás se le hubiese puesto María Magdalena jamás porque la comunidad de Magdalena no hubiese aceptado ese calificativo número dos no tenía necesidad ¿para qué va a ser prostituta si financiaba el ministerio de Jesús? no tenía necesidades financieras ni económicas y en ese sentido cierto fue a la que se le presentó la resurrección porque fue ella se cree que era una de las más estudiadas con Juan que fue de familia sacerdotal era una de las más estudiadas con respecto a la Torah entonces ella conocía la palabra y ella iba a entender la resurrección ¿no? ella fue la primera que se en el evangelio de Juan el Señor se le presenta en su resurrección entonces en este sentido como dice el hermano tenemos que descalificar de que fue prostituta pero va a ser muy difícil enseñar algo algo diferente lo que yo le estoy mostrando es para qué nos sirve la arqueología eso es lo que yo les quiero mostrar porque muchos pensarán no es puro conocimiento el hermano para qué para qué todo esto pero se dan cuenta que le da sentido se dan cuenta que nos ayuda y que son herramientas que podemos estar a nuestra disposición para poder usarlas entonces esa es esa es la intención tener mejor luz para interpretar mejor el texto bíblico ser más fieles al texto bíblico para que el Señor pueda liderar la vida de nuestros hermanos con su poder con su amor y su gracia profesor consulta es que se puede producir alguna confusión en uno de los libros que leí sobre Juan dice que era también indocto en cuanto a la palabra porque también era llamado el hijo del trueno y aquí vemos que a través de la arqueología lo escrito de Juan es como un griego podríamos decir de erudito de la artarcurnia estaba bien preparado pero si en ese libro yo no sé si ese libro está tratando de de rebajar también a Juan porque como decía era era hijo de pescador pero también nos dice que el papá tenía bastante plata entonces también puede ser que aun cuando fuera hijo del trueno que fuera muy se ofuscara muy rápido así como Pedro pero aun así tuvo la la oportunidad de prepararse no sé que nos puede aportar usted amado profesor y pastor y gracias pastor si amado claro porque por generaciones nosotros crecimos de que los de que los apóstoles eran unos ignorantes de que eran simples pescadores pero ser simples pescadores en ese tiempo era como ser los dueños del petróleo ahora era urgente el otro día cuando fui a la casa de Capernaum de Pedro adivinen de quién era la casa más grande en Capernaum de Pedro entonces algunos dicen no que Pedro siguió Jesús porque era era un simple pescador un muerto yo estaba pensando en eso porque fue a la casa a la casa de Pedro y sanó yo decía cómo sería la casa de un pescador no era muerto de hambre por eso se le hizo fácil dejar sus redes y seguir al señor no eran los empresarios ellos le daban le daban trabajo a toda la comunidad en ese lugar entonces son personas nos damos cuenta de que la arqueología en este sentido nos ha ayudado a poner mejor el contexto ahora cuando usted predique cuando predique Lucas capítulo 5 y diga que Jesús le dijo Pedro deja tus redes Pedro se la pensó o sea vivía bien tenía una buena casa tenía una buena compañía era un hombre y no eran ignorantes eran ignorantes recuerden que Pedro interpretó la Torah en su discurso en el libro de los hechos y en primera de Pedro él conocía la Biblia ellos eran para que usted sepa los galileos no eran menores que los judíos en el sur los galileos fueron comunidades que fueron que repoblaron el norte después de la caída del reino del norte en el año 721 antes de Cristo los asmoneos los herederos de los macabeos después del año 165 ante de Cristo enviaron a lo mejor de lo mejor para poder ir a morar en el norte y repoblar pero ellos fueron judíos ya vemos en Magdala tenían sinagogas en Capernaum al lado de la casa de Pedro ¿qué había? una sinagoga entonces estamos hablando de gente heredita gente que conocía la palabra y no gente cierto que indocta como nosotros creemos bien que bueno que se están abriendo más preguntas quiero liberar a aquellos que se tengan que ir que el Señor los bendiga quiero darles gracias vamos las preguntas voy a responderlas pero sí quiero liberar a aquellos que tienen compromiso que el Señor les bendiga que el Señor les guarde gracias por poder estar en esta clase sé que como decía el hermano César es demasiado para procesar pero espero que que vean los videos una y otra vez y que la calidad remala porque no no estamos en HD no somos pescadores no tenemos grandes recursos pero nosotros nos dormimos escuchando las grabaciones pastor muy bien entonces escúchenla escúchenla entonces y procesen vayan de poco a poco procesando así que quiero bendecirlos por favor estamos tratando de ser muy ordenados con el caso ustedes se dan cuenta estamos tratando de ponerle los videos los libros las cositas utilícelos por favor y aquellos que deben cositas quiero decirle gracias sobre gracias aquí hay gracias sobre gracias no les prometemos la nota máxima porque no sería justo para aquellos que lo entregaron en su tiempo pero sí mejor que un rojo va a ser los que son de Perú y México mejor que van a pasar pero no con la nota máxima pero sí quiero que no se desanimen que vayan poco a poco y que esto sean solamente las arras las arras que sea una antesala una prueba para todo lo que se nos viene así que estudien el programa ahí está todo detallado les amamos profesor Diego y yo les amamos que el Señor les bendiga y aquellos que tengan que irse un besito y un abrazo bueno Dios les bendiga bendiciones y los que tienen preguntas vamos a seguir unos cinco minutitos diez minutitos más yo tengo una pregunta súper corta no tiene que ver con la clase de hoy pero sí con la transcripción de el libro de Juan o las cartas de Juan o el apocalipsis usamos podemos usar cualquier versión profesor o hay alguna que usted nos diga cualquiera 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 la que usted quiera la que usted se sienta más cómoda con la que usted enseña porque prefiero que se aprenda cierto la que enseña entonces en ese sentido la ya bien quien más pastor referente a lo mismo volviendo al tema de de la preparación intelectual de los apóstoles estoy también recordando que cuando Pedro llevado preso ante el sumo sacerdote le dice mire y esto es del burgo mire como hablan del burgo que quiere decir sin educación pero constantemente le dieron clase al mismo que tenía que guardar la ley y la palabra ponerla por obra eso son cosas exacto muy bien lo que pasa es que el movimiento el movimiento de sabiduría de Jerusalén era muy muy clasista todo aquel que no viviera en Jerusalén era era como la gente que es cierto que si no eres de Plaza Italia para arriba mejor no conversemos entonces eran si no eres del monte de para arriba no conversamos y tú te das cuenta de que los asentamientos que estaban en Galilea o inclusive en Samaria donde estaba la mujer samaritana que había escuchado del Mesía la gente conocía la gente había gente muy piadosa y obviamente con el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de Pedro se juntaron y llegaron los mejores discursos pastor John hermano John Paredes muchas gracias pastor Ismael que le bendiga estaba pensando en seguramente todos hemos escuchado esta declaración de que casi o toda regla o casi toda regla tiene una excepción ¿no? entonces podría haber la posibilidad no yo no quiero apoyar o decir que estoy a favor 100% de la postura de que María Magdalena fue una mujer pecadora pero sin embargo habría la posibilidad de considerar una excepción con todo el contexto cultural que nos nos brinda la arqueología de Magdala en el sentido de que la gracia de Dios se puede puede brillar más en una persona de esa condición o sea de pecadora aun cuando Magdala nos nos pinta un escenario bastante religioso muy sacro muy buena pregunta pero yo quiero estamos estudiando literatura juanina ¿cierto? porque también me acordé disculpe rastor también me acordé de que lo que decía Huffmeyer que debemos tomar la arquitectura como con pinza ¿no? en mi vocabulario podría decir que es un arma de doble filo puede ser de mucha ayuda pero también puede ser un obstáculo entonces como que hay que tomarla con mucho cuidado con mucho criterio pero también considerando su lado positivo ¿no? el aporte valioso que nos puede dar para entender el contexto social cultural económico de una región de un sitio gracias si claro que si como le decía estamos estudiando la litera juanina y vamos a salirnos de la arqueología pongámonos por ejemplo en un salgámonos de la arqueología de la arqueología de Magdal donde hay sinagoga donde hay negocios de pescado donde hay piscinas de purificación salgámonos de ahí pero vámonos al texto al texto a la biblia y si te das cuenta si nos damos cuenta la misma biblia hace la clarificación y nosotros no lo habíamos entendido porque los pasajes que le estoy poniendo aquí de las tres marías son los tres pasajes están en Juan por ejemplo la mujer adúltera de Juan 8 no puede ser María Magdalena porque María Magdalena según Lucas capítulo 8 verso 2 viajaba con Jesús y la mujer adúltera era de Galilea y fue encontrada con una persona es totalmente descalificada no es la misma María Magdalena y la la mujer que lava los pies de Jesús con el perfume y cierto llora y seca con sus cabellos que está cierto en Lucas 7 Lucas 7 cuando va Jesús a la casa de Simón el fariseo y Lucas cierto dice en su pensamiento si este fuese profeta sabría la clase de mujer cierto que es la que le está lavando los pies pero Juan nos dice directamente si usted puede si abre la Biblia no la arqueología abra la Biblia y nos va a decir que fue era María de Detaña la misma el mismo evangelio de Juan nos dice que era María de Detaña entonces el mismo evangelio de Juan hace la clarificación y es bien pero bien expuesta bien abierta entonces en este sentido tiene yo concuerdo con usted la arqueología no es concluyente porque obviamente también no es 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 falible porque es algo humano pero si no tuviésemos la arqueología la el mismo texto bíblico lo clarifica pero nosotros ya cuando vamos al evangelio como somos culturalmente hijos del catolicismo romano no somos católicos pero somos hijos de la cultura católica apostólica y romana que gobernó por más de 400 años en Latinoamérica ya vamos con los ojos puestos de que María Magdalena fuera prostituta pecadora y no leemos bien los textos que están ahí mismo entonces eso eso nos pasa en ese sentido en el en el texto de Juan Juan 12 3 aquí nos dice yo logro entender que esta María que aparece aquí es la hermana de Lázaro imagino Marta y María y ahí nos da a entender que María esta de de Betania había sido prostituta no no pero no es la misma historia que nos cuenta cierto Lucas capítulo 7 y ahí nos dice cierto de que Simón el fariseo pensó de que si fuese profeta sabría la clase de mujer cierto que clase de mujer la que le está tocando entonces ahí claro pero tiene razón el evangelio Juan no lo dice pero si hacemos el paralelo con los sinópticos y vemos que es el mismo cuadro a menos que hayan sido dos mujeres que lloraron a los pies de Jesús y que le lavaron y que tenían el mismo nombre claro entonces en ese sentido ya tendríamos otro problema un problema sinóptico ya no meteríamos con él con la crítica textual Pastor Imael sí solo para comentarlo razonablemente se entiende que no existía en su tiempo una sola María porque como hoy día no hay una sola ni un solo Carlos por ejemplo y lo digo porque de hecho a Jesús le han atribuido una cierta esposa y todo porque han encontrado algunas tumbas con el nombre Jesús pero Jesús sabía muchos también en su tiempo como nombre entonces es razonable de que pueden haber sido fácilmente diferentes personas y yo lo veo muy claro ahí en los textos que usted puso porque cada una tiene su apellido diferente apellido en el sentido de que María Magdalena o de Magdala María de Betania y el escritor lo especifica yo creo para hacer una diferencia ahí de hecho me imagino ¿sabe por qué? muy buena acotación Pastor Isabel ¿sabe por qué el Evangelio de Juan hace la clarificación? o sea yo no digo ¿sabe por qué? porque a lo mejor ni siquiera es así pero yo como teólogo y como estudioso de la Biblia se lo digo porque ya el Evangelio de Juan ya estaba con respecto a las herejías de María Magdalena en el tiempo están justamente con los evangelios del gnosticismo gnósticos entonces muchas veces el tema de que María Magdalena ¿cierto? tenía una relación con el Señor se presentó por el tema de que había sido una mujer de la mala vida entonces la intención de Juan es muy clara intenta hacer ver de que María Magdalena era una era una mujer piadosa una santa una mujer santa no en el sentido de que hay que adorarla sino de que somos santos por la fe en Jesucristo era una era una persona cierto seria y en este sentido no podía quedar abierto ninguna a ninguna otra cosa entonces por eso que Juan es el apóstol que más hace esta clarificación porque ya por ejemplo los evangelios gnósticos y que más adelante los vamos a estudiar ya van a radicalizarse con una con esa postura de María Magdalena y Juan intenta ser muy claro para decir no a esa doctor Ismael entonces concluimos que podríamos concluir que la la María que describe Lucas en el capítulo 7 creo que es no 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 se trata de la María Magdalena de Juan que le pone apellido exacto no es la misma sería María María de Betán de Betán claro no es la misma